Inventario 16B50817, la unidad corresponde a un Chevrolet Sonic color gris o plata, modelo 2015. Presenta daños en la parte frontal, lado izquierdo y suspensión delantera izquierda, la suspensión se encuentra recorrida. El cofre se encuentra con daño, la parte izquierda se encuentra descuadrado, la fase delantera se encuentra rota del lado izquierdo, el faro izquierdo se encuentra dañado, aquí lo podemos ver, se encuentra roto, el faro derecho se alcanza a ver en buenas condiciones. Pasamos a la parte del motor, cuenta con su batería, con su depósito de anticongelante, cuenta con su computadora de motor, se aprecia en buenas condiciones, aparentemente, la unidad cuenta con aceite, nivel correcto, se aprecia ya quemado. Parte izquierda del vehículo se encuentra dañada la salpicadera, el depósito de parabrisas se encuentra dañado, la bocina se encuentra dañada, bocina de claxon. El rim aliación se encuentra tallado, delantero izquierdo se encuentra tallado, igual que la llanta, la llanta con un 90% de vida. Pasamos a la parte interior del vehículo, ambas bolsas del sistema de airbag se encuentran activadas, bolsa de volante y bolsa de tablero, pretensores se encuentran activados, no recorre el cinturón. El vehículo es estándar, la palanca recorre bien, cuenta con su estéreo de agencia, cuenta con sus dos viseras, el toldo aparentemente se ve en buenas condiciones, las vestiduras son en tela, de color rojo y negro, aparentemente en buenas condiciones. Pasamos a la parte trasera del vehículo, se aprecia en buenas condiciones, vestiduras igual en color rojo y negro, vestiduras en tela. Pasamos a la parte del costado izquierdo, se aprecia en buenas condiciones, calavera izquierda se encuentra en buenas condiciones, el rim aluminio en buenas condiciones, trasero izquierdo igual que la llanta con un 80% de vida. Pasamos a la parte de la cajuela, cuenta con su cartón, cuenta con sus señales de carretera. Cuenta con su gato, llave y su llanta de refacción, llanta de refacción con un 90% de vida. La tapa cajuela se ve en buenas condiciones, la calavera derecha en buenas condiciones. Rina aluminio trasero derecho en buenas condiciones, llanta con un 90% de vida, ambas puertas del lado derecho en buenas condiciones. Aparentemente no se le ve daño. Parte interior delantera, el sistema de airbag se encuentra activado. La moldura del tablero se encuentra suelta, no cuenta con una moldurita superior, posiblemente a consecuencia de la colisión. Rina aluminio delantero derecho se encuentra dañado, se encuentra tallado, posiblemente a consecuencia, la llanta con un 80% de vida. Parte delantera derecha de la fascia, parte inferior se encuentra tallada. Componentes de la suspensión delantera izquierda dañados. Como mencionábamos, la suspensión se encuentra recorrida, la llanta se encuentra prensada, se encuentra recorrida. Componentes internos, se alcanza a ver que está rozando la flecha de tracción con el conector. Amortiguador se alcanza a ver chueco. El brazo control o horquilla se alcanza a ver chueco, torcido, a consecuencia de la colisión. ¡Gracias!